Orando con grande gozo por los empresarios, los industriales en Minnesota. Levantando en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, la vida, el corazón de los hombres de negocios, mujeres de negocios en todo Minnesota. Levantando en fe a una generación de hombres y mujeres que invocan el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, que allí en todo Minnesota se atreven a generar empresas, a ser empresa, a ser empresarios exitosos. Oramos, proclamando la palabra, estableciendo los recursos del reino de los cielos sobre hombres y mujeres en los negocios, hombres y mujeres en las inversiones, hombres y mujeres que viven la experiencia de caminar bajo cielos abiertos. Te invito a ti para que juntos hoy nos mantengamos en continua oración por hombres y mujeres en todo Minnesota que tienen un llamado a hacer empresa, a generar riquezas, a generar empleos. Oramos en el nombre de Yeshua. Amén.